La recuperación de Castilla-La Mancha no puede estar en manos del peor gobierno que ha tenido esta región a lo largo de su historia, el de Emiliano García Page. García Page no ha sabido afrontar la crisis sanitaria del COVID-19 y está demostrando también que no está preparado para la recuperación económica y social de la región. El Partido Popular de Castilla-La Mancha exige trabajar con rigor y seriedad y exige conocer toda la información que es absolutamente necesaria para poder acertar en esa futura recuperación y en las soluciones que se propongan en la misma. Necesitamos conocer una fotografía real y exacta de la región. Necesitamos una nueva ley de presupuestos para Castilla-La Mancha. Necesitamos escuchar a toda la sociedad civil, a todas aquellas personas, grupos sociales y profesionales que tienen mucho que decir y necesitamos, por supuesto, conocer la verdad, toda la verdad de lo sucedido. El Partido Popular de Castilla-La Mancha exigimos información, la que tiene el gobierno, la que no nos han facilitado las cortes porque el grupo parlamentario socialista lo ha impedido, la que el gobierno tiene que facilitarnos para empezar a trabajar y para trabajar con seriedad en la recuperación de Castilla-La Mancha. Esa información que hoy le vamos a pedir al gobierno y que exigimos que se nos facilite con carácter inmediato. También le pedimos al gobierno que reúna de inmediato al grupo de coordinación para ordenar y organizar los trabajos de cara a la recuperación. A día de hoy no se ha reunido. Tan solo es el gobierno el que decide el qué, el cómo y el cuándo, prescindiendo total y absolutamente del resto de participantes en este pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha. El Partido Popular exige un acuerdo serio de recuperación, que es lo que necesita Castilla-La Mancha. No quiere una imagen distorsionada y una fotografía distorsionada de la región, que es lo único que parece interesarle al gobierno de Emiliano García Page.